Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Con Jorge Barbero, el capitán del equipo. Jorge, bueno, una tarde emotiva, ¿no? Un reconocimiento de la institución que por ahí lo esperábamos y que sinceramente se da en un lindo momento, ¿no? Por supuesto, los homenajes hay que hacerlo en vida. El club, creo que vos sos el artífice de todo esto, así que te agradecemos de corazón. Encontrarnos con los muchachos, acá con mucha gente. Y bueno, también esta noche vamos a disfrutar de una cena con los hinchas. Así que bueno, la verdad que muy contento y muy agradecido por todo esto. Recuerdo de esos partidos del 90, la final, ¿qué recuerda? ¿Qué es lo que te quedó en la retina? Y un montón, un montón de cosas. Cuando me pongo a mirar la carpeta con los recortes, te acordás de un montón de cosas, ¿viste? Pero sobre todo esto, el compañerismo, los resultados del campeonato puede llegar como no, pero cuando uno queda este tipo de cosas, que son las amistades, encontrar después de tanto tiempo, eso es lo que más vale por sobre todo la cosa para nosotros que somos amateur, podríamos llamarlo, ¿viste? Eso es lo que queda en nuestra vida y en nuestros recuerdos. Así que muy agradecido a todos y quiero aprovechar este medio para saludar a todos a un chale, porque tuve la oportunidad de jugar en Unión también, así que me trataron muy bien. Así que muy agradecido a las dos instituciones y a vos por haber organizado esto. Bueno, a todos, a toda la dirigencia y aparte esta noche vamos a estar disfrutando de la fiesta nuestra. Como no, los chicos nuevos que veo que están trabajando muy bien. Así que te repito, muy agradecido. No tengo más palabras de agradecimiento. Me vine contento de San Gustavo. Bueno, nos vemos, pues gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a seguir a ver. Pájaro, Pájaro Butera. Venga, Sergio. Sergio, vení, vení. Sergio, que estamos en vivo. No, no, no. Vení, vení, vení. Bueno, Sergio Butera, el pájaro. Bueno, el hombre volador, ¿cómo anda? Bueno, el volador no quedó nada y nada, una alegría, un negrito que hayas hecho esto, porque la verdad que ese año fuimos muy felices acá. Bueno, una linda época, ¿no? Con ese grupo de Michea, de Cototo, bueno, todo el grupo. Bueno, no los tenemos a ellos, ¿no? El recuerdo a Cototo, a Michea, bueno, que fueron buena gente, fueron parte de este grupo. Bueno, supiste jugar en fútbol profesional y ¿qué te quedó de libertad de esa época? ¿Te quedaron lindos recuerdos al margen del campeonato? El fútbol te deja amigo y, bueno, eso es lo que a uno le queda, los amigos y los buenos recuerdos. Y después, bueno, la vida sigue y en estos momentos hay que festejarlo. Bueno, dos goles en la final en cancha del 9, ¿no? Qué lindo, qué lindo recuerdo. Después lo liquidó Cototo acá. Y Cototo acá. Qué recuerdo. Emociona. Bueno, un saludo muy grande. Gracias, Negrito, por este encuentro. Y gracias a toda la gente de Sunchale. Nos vemos la noche. Nos vemos la noche. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano. Te conecta. Le host con la gente de Sunchale. No note. Puro.